¿Qué comió ese hijo mío? Muy practicador. ¿Qué te vea, hermano, pochito? Te habla. Muy practicador. ¿A dónde fuiste? A ver. Dime. ¿A dónde quieres ir? ¡Ay, qué chulo! ¿Vas a ir a visita, hijo? Sí, ¿a dónde vas a ir, pues, visita? ¿A dónde, a dónde? ¿Eh? ¿A dónde vas a ir? De verdad que ahí casi bajaba hasta una mesa. Sí. Cuando le daban que herrer, ¡ay! Se veía casi el pozo en la mesa. ¿Y a ti a dónde te va a llegar ese pocho? No. También, hijo. Sí, 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 sí. Vámonos ya. Ya, vámonos. Vámonos acá a tu mamá, Olga, mi amor. Vámonos. Cóbrele, pues, chiquita. Vámonos, 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 vámonos. Cóbrele, cóbrele. Llamámonos, cóbrele, cóbrele. Llamámonos. Llamámonos. Cóbrele, lindia, muchita. Ay, 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 ay. Igual que... Va a ser bien atento para la gente se va a venir. Ay, ay. ¿Te están tomando una foto, pues, chiquito? Ay, no te vuele tanto. A ver, a ver, a ver. A ver, una sonrisita, a ver, una sonrisita, pues, chiquita. A ver. A ver. A ver, una sonrisita. A ver, una sonrisita.